La campaña Cuida a mi hijo, que yo cuido al tuyo, es la única alternativa que la ciudadanía en Nicaragua ha encontrado hasta ahora para prevenir el abuso sexual y la violencia contra la niñez y la adolescencia ante la falta de tutela del gobierno para prevenir y castigar estos delitos, coinciden organizaciones civiles y la población. Entonces realmente el Estado no ha estado cumpliendo con su responsabilidad de proteger integralmente los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, sino que desde el marco jurídico, desde la institucionalidad, ha venido dejando toda esta situación en abandono. Entonces, efectivamente, si el Estado no se hace cargo, si las instituciones no están en función de esto, porque además en las instancias judiciales hay mucha corrupción, obviamente lo que ve la ciudadanía es su alternativa. Así como hay personas que por lo menos le dan protección a mi hija, yo viendo en peligro otra criatura, igual yo le daría la misma protección. Ya pues que entre veces no hacen nada, la policía, porque ahí se dan cuenta de tantas cosas que suceden, tardan más uno, es más el tiempo que uno pierde, andando vuelta allí, que lo suelten ya todo ese poco delincuente. ¿Debe llevarnos a reflexionar esto como país, como sociedad? Claro que sí, porque ya estamos poniendo en riego la vida de una niña. Bueno, por ejemplo, en el colegio donde tenemos a mi niña mayor, tenemos el problema de que no hay guardia de seguridad en el día, solo en la noche. Y hemos presentado ese caso, pero no resuelven nada. ¿Y de la vigilancia de la policía? Bueno, ahí en el colegio todas las mañanas hay un policía en la mañana. Ya cuando entran los niños, ya el policía se retira. ¿Te gustaría así que se diera más seguridad por parte de la policía ante el incremento de estos casos? Claro que sí. Y es que la realidad que vive México no dista en mucho con Nicaragua, pues las estadísticas sobre femicidios en este país centroamericano hablan por sí solas. 63 mujeres asesinadas en 2019. La mayoría de las víctimas tenían entre 18 a 25 años de edad, según registros de organizaciones de mujeres. En este contexto, la reciente decisión del gobierno de liberar a mil reos que estaban condenados por delitos comunes solo aumenta el riesgo para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. ¿Cuántos femicidas, aunque hay muy pocos presos, porque muchos de ellos están huyendo, la mayoría está huyendo, pero cuántos femicidas están siendo sacados en libertad, cuántos hombres golpeadores, maltratadores, violentadores están sacando, cuántos abusadores sexuales condenados están ahora saliendo, y ellos se sienten con el permiso de venir ahora a reclamar espacios en sus casas o con sus familias, y obviamente esto pone en riesgo a las niñas, niños. Sí, estamos muy preocupadas. De acuerdo al movimiento contra el abuso sexual, las denuncias por este delito han disminuido en el último año hasta en un 50%, debido a la falta de confianza de la población en la Policía Nacional. Juanquira Chavarría, Voz TV.